Hola, hola chicos, muy buenos días, ya casi se acaba este semestre. Voy a dejarles una práctica para las personas que van atrasadas o que no han entregado muchas tareas para aumentarles algunos puntos, ¿sale? Entonces esta práctica es para puntos y le vamos a hacer una estructura donde quiero que al final, en vista preliminar, quepa todo en una hoja. ¿Va que va? Bien, vamos a hacerlo sobre artículos de cocina. Entonces va a ser venta de accesorios de cocina. Primer quincena de diciembre. Veinte, veinte. Bien. Voy a seleccionar de aquí hasta la Z, no importa que se pase, para reducir el ancho a tres espacios. ¿Sale? Recuerden que hacemos nuestra cuadrícula. Lo centramos esto al final, ya para que quede todo. Aquí vamos a poner fecha de entrega y vamos a seleccionar estos espacios, los combinamos. Después vamos a poner gerente. Igual seleccionamos los espacios. Y ahorita complementamos, ya que tengamos lo demás. Bien, para mi primer campo va a ser número. Va a ser día. Inclusive este sí lo vamos a ampliar un poquito. Aquí vamos a poner uno, dos, cuatro, etc. ¿Vale? Lo vamos a combinar en ese espacio. Costo. Marca. Y vamos a empezar con los días, que va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Vamos a agregar aquí nueve y diez. Nada así que nos caben todos. Once, doce, trece, catorce y quince días. Bien. Aquí vamos a más o menos producto. Fíjense, arrastro uno hacia abajo, borro el producto y voy a irme hasta el renglón quince. Lo mismo voy a hacer en costo. ¿Por qué hago esto? Para no ir haciendo esto. De seleccionar. Y ponerle combinar y centrar. ¿Vale? Porque aparte me voy a estar pasando. Entonces ya que tengo uno, lo arrastro hacia abajo y ya. ¿Sí? Podemos hacer el primero. Combinar y centrar. Y lo arrastro hasta el quince. Y en este caso seleccionamos. Le ponemos centrado. Este también lo quiero centrado y ya está. Todos estos los quiero centrados. Y vamos a hacer nuestros bordes. ¿Vale? Vamos a cambiar y vamos a poner orientación diagonal. Por lo tanto seis lo ampliamos un poquito. Ahí está. Y ya también lo voy a ampliar para que se vea. Ahí está mi primera estructura. Bien, en esta parte de aquí me van a poner una gráfica con producto y los quince días. Va a ser circular. 3D. Ok. Entonces. Nos vamos aquí abajo más o menos en el treinta. Aquí va a quedar la gráfica. En el renglón treinta. Voy a utilizar. Estos. Para subtotal. Ajá. Este. Para envío. Del cinco por ciento. Este. Va a ser descuento. Que va a ir con una decisión. La decisión la voy a escribir aquí. Si. Si. Subtotal. Es mayor. Igual. Cinco mil. Descuento. Es de. Veinte por ciento. En caso. Contrario. Diez. Por ciento. Bien. Ya está aquí nuestro descuento. Aquí vamos a poner el total. Y aquí más o menos calculando que llega a este espacio. Dirección. Bien. Quedamos que son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve registros. Aquí voy a poner. Combinar y centrar. Igual. Es uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Y nueve. Ocho. Nueve. las fórmulas es igual, simplemente van a utilizar las celdas de acá, ¿sale? ahora no fue de corrido, ahora fue hacia abajo hacemos lo mismo para envío combinar y centrar mostramos lo mismo para descuento ya nada más uno ¿por qué no me dicen? para total para dirección ok ponemos nuestros bordes bien, y aquí abajo me van a hacer una gráfica con marca y total va a ser de columnas y va a quedar en esta parte ok, entonces ustedes lo van a llenar por ejemplo, día va a ser el primero del mes aquí no sería día aquí va a ser número mi venta número uno el producto fue por ejemplo sartén mediano costo marco y aquí vamos a poner en piezas el día lunes vendimos 5 7 10 10 15 99 5 8 el 99 no lo ponemos en nuestra gráfica se va a disparar vamos a hacer del 1 al 20 aquí no se vendió 1 12 20 9 18 19 4 2 14 ¿vale? y así lo van a llenar hacen nuestra gráfica y aquí sacan los resultados bien ya que terminen aquí la gráfica la gráfica va a quedar en este hueco en esta parte me van a poner como sacaron las fórmulas les van a poner subtotal es igual a y me apuntan aquí su fórmula como la hicieron signo de igual B5 más B6 y así me la van a hacer les repito esta práctica va a ser para otorgar puntos a las personas que les hagan falta se pongan las pilas y los que van casi perfectos pues obviamente sería para completar su mejor calificación ¿ok? chicos nos vemos a la próxima amén